Ha sido un 24 movido, con mucho trabajo, pero bueno, dentro de todo no ha habido que lamentar cosas muy graves, pero simplemente queremos también intentar dar algunos consejos para prevenir cualquier problema grave o algún accidente para lo que son las fiestas del 31 y 1. Sabemos que son momentos en donde la movilización de personas es muy importante, tanto en las rutas como dentro de la ciudad. Entonces, bueno, queremos siempre que la gente tenga presente, que tenga mucho cuidado con lo que es la conducción con el alcohol. Seamos conscientes, si vamos a conducir no tomemos alcohol, porque sabemos perfectamente a los riesgos que nos podemos llegar a encontrar. Si una persona con una ingesta de alcohol no tiene los mismos reflejos para conducir, ya sea una moto, un auto o el vehículo que sea. Entonces, tengamos cuidado con eso y evitemos los accidentes. Muchas veces, ante la movilización tan masiva de gente por el boliche, porque viaja, si a eso le sumamos que anda gente a mucha velocidad, porque a veces andamos apurados, encima se le pone alcohol, la imprudencia y la irresponsabilidad terminan en accidentes muy graves que pueden llegar a costar la vida de las personas. También, obviamente, tener en cuenta siempre el uso de la pirotecnia, evitar el uso de pirotecnia. También, en el caso de las personas que siguen utilizándola, tengan mucho cuidado con los niños, con las quemaduras, pero ya sabemos que hay una campaña a nivel nacional, una concientización sobre el no uso de la pirotecnia. Intentemos evitarla. No solamente sufren los animales, sino que hay personas con diferentes patologías que también sufren cuando hay utilización de pirotecnia en diferentes lugares. Entonces, ojo con el uso de la pirotecnia, tengamos cuidado cuando manejamos. No consuman alcohol el que va a manejar, seamos responsables en eso. Ojo con las comidas, no tenemos a la nutricionista acá que pueda dar un consejo, pero ojo con las comidas, sabemos que son fechas de excesos. Entonces, nos encontramos con que a veces los 25, los primeros, tenemos un montón de personas que vienen, que ya no dan más porque se han comido y se han tomado todo. Entonces, tengamos cuidado con eso también. Importante. Si bien es momento para festejar, pero no necesariamente es momento para comer y tomar todo lo que encontremos. No, podemos hacerlo responsablemente. Siempre, bueno, que sepan que el hospital, ante alguna urgencia, una emergencia, obviamente va a estar con las puertas abiertas. Va a haber atención los días, todos los días de la semana, obviamente, pero los días de las fiestas, por ahí, tenemos que tener presente que vienen diferentes personas con diferentes patologías, con urgencias y emergencias. Entonces, a veces, determinados horarios se encuentra un poquito saturado el sistema de salud. Pero, se va a atender todos los días, las 24 horas, el 31 y primero, por más que sean fiestas como el 24 y el 25, la guardia, obviamente, está siempre con el personal necesario para cubrir la guardia mínima. Y, luego, ya, el 2 de enero, ya retomar nuevamente, el primero es feriado, pero el 2 de enero ya retomar nuevamente con todos los turnos programados, consultorios y demás. Pero, bueno, por favor, tengamos cuidado con las prevenciones. Adrián, la salutación. Obviamente, saludar, agradecer a la población, ¿sí? Agradecer a la población. Yo hace poco que estoy en este cargo, pero, bueno, hay gente que ha hecho llegar todo su afecto, todo su apoyo. Sabemos que es una institución que es para todos, que es de todos, entonces necesitamos que todos trabajemos. No solamente nosotros como personal de la salud, sino que todos trabajemos para mejorar cada día más esto. Hay cosas que debemos mejorar un montón, hay otras que hemos podido ir cambiando y nos van dando muchos mejores resultados. Hemos logrado incorporación de personal nuevo en el hospital, en lo que va del año. Hemos logrado la incorporación de una odontóloga nueva. Hemos logrado la incorporación del pediatra, del doctor Ferrari. Vamos a seguir trabajando para seguir incorporando personal en lo que se pueda, porque es algo que necesitamos mucho. Darac, si bien es una ciudad no muy, muy grande, pero la demanda en cuanto a salud que nosotros tenemos acá es importantísima. La cantidad de gente que ingresa a hacer una consulta en el hospital por día es muy grande. Es muy grande la cantidad de gente. Entendemos, obviamente, yo he escuchado a muchísima gente, por ahí han existido quejas, por ahí han existido palabras de agradecimiento por la atención. Sabemos que esas cosas van a seguir existiendo. Todas las quejas que han habido, uno las escucha e intentamos con un trabajo de todo el personal ir modificándolas día a día. Y también las palabras de agradecimiento nos hacen muy bien, porque acá se trabaja realmente con algo tan delicado como es la salud y la vida de las personas. Entonces el trabajo nuestro debe ser siempre lo más cerca a lo perfecto posible, porque un error nuestro puede ser realmente grave. Pero también pedimos a la población tener paciencia en algunas cosas. Nos hemos encontrado con situaciones en donde, bueno, por ahí hay cositas que mejorar de ambas partes. Entonces tengamos presente eso, tengamos paciencia, sepamos entender lo que es una urgencia, lo que es una emergencia. Hay días que tenemos más personal que otro, va variando. Entonces a medida de que vayamos pudiendo lograr incorporar más personal profesional al hospital, más recurso humano al hospital, esto va a ir mejorando. Pero tengamos paciencia, sepamos lo que es una emergencia y lo que es una urgencia y lo que se pueda tratar por consultorio, lo debemos hacer por consultorio y no saturar la guardia. Pero bueno, son cositas que vamos a ir puliendo de a poco con el transcurso del tiempo. Saludar a toda la población, agradecerle una vez más a toda la población que nos ayuda, que tiene paciencia y que colabora con el hospital y que pasen unas muy felices fiestas. Gracias.